Voy a confiar en vos, llévame donde quieras No existe una barrera que detenga un corazón Desafiemos al destino que nuestra mala intención Nos quiere cortar el hilo con tijeras de cartón Si querés, vos llévame a tu galaxia De asteroides y gomitas de colores Barriletes, capitanes del espacio Cacajas, aventuras y canciones Dibújame tu sonrisa en mis ojos por favor Para verla eternamente en mis noches de dolor Me mostraste el camino, yo recordaré el lugar Y aunque choquen los planetas, así nos vamos a encontrar Si querés, vos llévame a tu galaxia De asteroides y gomitas de colores Barriletes, capitanes del espacio Carcajas, aventuras y canciones Arribles, capitanes del espacio Arribles, capitanes del espacio Arribles, capitanes del espacio Y si querés, vos llévame a tu galaxia Y si querés, vos llévame a tu galaxia Arribles, capitanes del espacio Cacajas, aventuras y canciones Entre odas y el hastío Solitaria mariposa de alas negras Vi pasar en el baldío Pasar como pasan las tormentas Dulce espectro de androsía Y una dolorosa nube Te apaga el sol ennegrecido Y se voló Y se voló Entre odas y el hastío Solitaria mariposa de alas negras Vi pasar en el baldío Pasar como pasan las tormentas Dulce espectro de androsía Y una dolorosa nube Te apaga el sol ennegrecido Y se voló Y se voló Y se voló Como el niño del tambor Como el canto del judlán A los vivos y a mis muertos Hoy pretendo evocar En los ojos de la bestia De la suerte al destino Voy marchando hacia mi abrazo Y oscureció Maliposa de alas negras Que voló Madiposa de alas negras Que voló Mariposa de alas negras que voló Y el ocaso me dejó Mariposa de alas negras que voló Camina como un walk Y el pata la arrastra Con la cabeza agacha Como el tijón de la luz Baca hacia abajo Esquivando miradas Y como siempre ves pues a ningún lugar Andas sin prisas Y sin pausa Tras su ruina Solo alguna sonrisa Te tiene su andar Se beben los recuerdos De una boteza Y algunas veces cada trago es un puñal Lleva sus penas Y tristezas en el alma Dejo su orgullo En una vida anterior Lleva sus penas Y tristezas en el alma Dejo su orgullo En una vida anterior Dejo su orgullo Dejo su orgullo Dejo su orgullo Y tristezas en el alma Algunas noches, duerme tranquilo, pone su mente entre nubes de algodón Cierra los ojos triste, y ya no llora, y sueña que su sombra no lo sigue más Lleva sus penas, y tristezas en el alma, dejó su orgullo, en una vida anterior Lleva sus penas, y tristezas en el alma, dejó su orgullo atado, en una vida anterior Camino solo por el asfalto, salten los charcos para salir Mañana fría, no llueve tanto, fumando voy en un hermoso día gris No necesito auriculares, las melodías vienen a mí Voy tarareando, y me sigue un perro, cantando voy en un hermoso día gris En las paredes, los candidatos, yo por el barrio, nunca los vi En la avenida, crujen los autos, sigo de largo un día gris Busco belleza, en un día gris Dulces melodías, una mañana mañana de abril, siguiendo el perfume de las flores, en una hermosa mañana gris Tras un poco de lo que quedó de libertad, buscando belleza Buscando belleza entre las ruinas, de la sociedad Dulces melodías, dulces melodías Dulces melodías, una mañana de abril, siguiendo el perfume de las flores, en una hermosa mañana gris Tras un poco de lo que quedó de libertad, buscando belleza entre las ruinas, de la sociedad De la sociedad, de la sociedad, de la sociedad, de la sociedad De la sociedad Dulces melodías, la sociedad Vamos arriba una vez más Que es una historia sin final Como aquel viejo peleador Que nunca pudieron ocular Y aunque lo derriben los golpes Se levantan de la goma Y siempre piden romper Y aunque lo derriben los golpes Se levanta de la lona Y siempre piden romper Vamos arriba una vez más Viejo y cansado pero voy Al ritmo de mi corazón Por el camino que elegí Iré cantando mi canción Mi mundo no tiene fronteras Ni cielo, ni infierno Ni mentira, ni traición Vivo en mi mundo sin fronteras Ni cielo, ni infierno Ni mentira, ni traición Voy donde mis zapatos quieran A 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 donde mis zapatos quieran De mi barrio a donde sea Que me sirva la canción Sin Dios, ni patria, ni bandera De mi barrio a donde sea Que me sirva la canción Un herido recatándose en la sombra Su callando con un beso Su traición Su brazo fue hecho al cuello Y por la espalda Me partió a sangre fría el corazón Ella no sigue alegre en su camino Feliz ni sueña impávida ¿Y por qué? ¿Por qué no brota sangre de la herida? ¿Por qué el de muerto aún está de pie? ¿Por qué no brota sangre de la herida? 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 Un herido recatándose en la sombra Sillando con un beso su traición Su brazo fue hecho al cuello Y por la espalda Me partió a sangre fría el corazón Ella no sigue alegre en su camino Feliz ni sueña impávida ¿Y por qué? ¿Por qué no brota sangre de la herida? ¿Por qué el muerto aún está de pie? ¿Por qué el muerto aún está de pie? ¿Por qué el muerto aún está de pie? Esta noche saldré a buscarte Esta noche te encontraré una vez más La luna llena va a guiarme Sin sentidos Sin sentidos Voy como un zombi en la ciudad Recorriendo calles desiertas Llega de arangoso callejón Una vez más Estarás en ese viejo bar Donde suena el muerto aún está de pie Donde suena el rock de los suburbios Y se habla de tiros en los baños Del lugar cerca de ahí Te encontraré Otra noche en el bar Otra noche en el bar Donde todo puede pasar Olvidemos los problemas Para celebrar Con nuestros colegas en el bar Beberemos algunos tragos Sin preguntas Que responder ni vos ni yo Brindaremos una y mil veces Por nosotros Y por los que ya no están Ni recordar viejas historias De eternos adolescentes En busca de diversión Y de placer Y antes de que llegue la mañana Escapemos de la luz del sol Y también de la autoridad Una vez más Otra noche en el bar Donde todo puede pasar Vuelvo en el tren hacia el sur de la ciudad Como un zombi una vez más Vuelvo en el tren hacia el sur de la ciudad Como un zombi una vez más Gracias por ver el video Veo Los editores En este lonto miserable no encuentro una motivación Nada ni nadie me estimula, ya no quiero más torturas No me aguanta el corazón, no busco en el cielo solución Dios no calma el dolor Comiernos que reparten hambre y palos a la libertad Y mi paciencia se termina cuando empiezan sus mentiras Tanto odio y maldad, tan hipócrita la sociedad Tanta oveja va al corral La boca estaba repartida, alguien mi parte se llevó Y solo me dejó unas migas y una deuda de por vida Que no voy a apagar yo, con mi sangre y mi corazón Es mi tiempo, mi reloj Haciendo trampa en la partida Solo así nos puede ganar Vamos a patear el tablero A bajar y dar de nuevo para podernos vengar Que pague el que tenga que pagar Tanto daño Tanto daño Mundo cruel Mundo cruel Te quiero de mi lado En este mundo cruel Te quiero de mi lado Mundo cruel Te quiero de mi lado En este mundo cruel Te quiero de mi lado en este mundo, te quiero admirar, nos falló la evolución, te quiero admirar en este con tanta tecnología y tan poco corazón, agrietándonos, te quiero admirar, agrietándonos en este mundo, te quiero admirar, agrietándonos sentimientos que no entienden de razón, instinto animal eligiendo entre el odio y el amor, la luta más corta siempre sobre caliente, una revolución, corriendo en las venas mañana será tarde para vivir el ayer, hoy siempre es el día, matar cuatro y darle caña otra vez, apostando todo siempre, aguantarse el vuelco, vivir a cara o cruz, meterle un pleno el destino en la mano llevo el corazón, un abrazo y una canción, y así sentir, así vivir y así cantar ¡Pateando las piedras y entorpecer el andar, fuera del camino! Caerse mil veces y levantarse más, para volver a intentarlo Libre como el viento, humano sin tomar, instinto animal En la mano llevo el corazón, un abrazo y una canción Y así sentirás y vivir y así cantar Si la triste es que alguna traición, en el bolsillo hay un dolor Una sonrisa y una flor en el hojal En la mano llevo el corazón, un abrazo y una canción Y así sentirás y vivir y así cantar Si la triste es que alguna traición, en el bolsillo hay un dolor Una sonrisa y una flor en el hojal Una sonrisa y una flor en el hojalá